Un predio baldío ubicado sobre la colonia Machado Sur, piden vecinos que se construya una área verde donde niños, jóvenes y adultos puedan acudir a realizar algún deporte y también realizar ejercicio. El lugar se encuentra en total abandono y es habitado por indigentes quienes únicamente lo utilizan para el consumo de drogas y bebidas embriagantes. Además, en este lugar acuden camiones cargados de escombros y aquí es donde lo tiran. Es por eso que vecinos solicitan el apoyo del ayuntamiento para que se escuche su petición sobre el transformar este lugar de un predio baldío a un parque recreativo. Con imágenes de Antonio Santana, CNR Noticias.